El Pilar entra y me dice, hola Carlinitos, ahí está pues el Vengos, igual se ve un poco sorprendido. ¿Sabes qué? No, no, Carlos, le tengo que llevar a Burger King, ¿ves? Como es día de niño lo voy a llevar, tiene que ir a Burger King y yo ya me di cuenta de sus intenciones. Es una persona que tiene poder, tiene mucho dinero y si tú le ayudas en eso vas a tener una beca en el colectivo San Andrés. Y después de eso te va a ayudar a tu hijo hasta que se hagas bachiller, no le digo nada, entramos al garaje. Y en el garaje me dejan en el auto, me dicen que baje el Vengos, tú esperamos en el auto, a mí y a mi esposa nos dejan en el garaje en el auto. Entonces ella se baja con mi hijo y me dio Pilar, Claudio Noria y a ella. Es más pena la verdad que a mí se lo hagan utilizado para esto, para hacerle quedar mal al presidente. Yo lamentablemente nunca en mi vida hubiera pensado hacer eso con ninguna persona y mucho menos con el señor presidente. Lamentablemente no he podido en ese momento adecuado, tal vez por miedo, por temor de lo que me iba a pasar a mí y a mi familia. Lamentablemente no he podido en el agujón, tal vez por miedo, por temor de lo que me iba a pasar a mí y a mi familia.